A Begoña Gómez, en fin, el ridículo esta semana también ha sido portentoso, ¿verdad? Ver cuántos furgones había custodiando, pero además, una pregunta, discúlpeme, ¿quién es esta intersecta para que nos tengamos que gastar tanto dinero custodiándola? Yo es que no lo entiendo, o sea, para que luego la tía vaya de chula, que bueno, lo entiendo, cuando eres hija de alguien, ¿verdad?, que ha hecho fortuna en una sauna de gays, con una sauna de gays, pues pobre de chula por la vida, que yo esto lo entiendo. Lo que yo no entiendo es por qué tenemos que gastarnos un dineral en que esta señora vaya protegida por todos los sitios que se creen que le van a tirar el palo del marido, poquito, poquito pasó en Paiporta, pero que muy poquito, pero ojito, que no está al horno pavollo, o sea, y nos gastamos el dinero y luego va la individua y dice, pues no declaro, que me voy a Hawái o, bueno, a Brasil o ya no recuerdo dónde se va esta individua con el chulazo de su marido. Bueno, tremendo, resulta que la caixa, es que no se lo van a creer, la caixa, sí, sí, el banco, bueno, el banco no, la caja, perdón, pidió a la Universidad Complutense de Madrid que vaya, vaya desprestigio para esa universidad, vaya, ya decía, no, hay premios Nobeles, sí, sí, no será a partir de ahora, desde luego, bueno, pidió pasta, pidió dinero para la cátedra, pero ojo, cuando Begoña Gómez ya estaba imputada, cabe mayor falta de vergüenza, señores, la caixa pidió dinero para la cátedra de Begoña Gómez, cuando ya estaba imputada, esto no es pasarse por el forro a la justicia en España, es decir, a mí que me importa, ¿no? Bueno, realmente, además, esto encaja con otras informaciones que destapamos aquí y es que hay un acta, precisamente, del actual rector, donde se hace mención a que la cátedra de Begoña Gómez queda suspendida, precisamente, por motivos de la imputación judicial. Entonces, claro, esto que estás contando, efectivamente, choca transversalmente, por un lado, con lo que dice la universidad y, por otro lado, la Caixa quería seguir manteniendo este circo, porque Begoña Gómez tiene dos imputaciones más y lo que dice respecto a su seguridad, vamos a ver qué pasa el próximo 18 de diciembre, cuando tiene que ir en calidad de imputada a declarar ante el juez peinado por dos delitos más, por los cuales se investiga a través de una querella de acto oír por el famoso software y también por presunta intromisión, intrusismo profesional, porque ella no es ingeniera, precisamente, para poder firmar los planes de su propia cátedra. Fíjense cómo pide la Caixa esta renovación de la cátedra de Begoña Gómez, lo hace en el mes de julio y, por favor, recuérdame que, además, en el cierre digital también habéis sido pioneros como este programa que lleva, yo no sé cuánto tiempo, con este asunto de Begoña Gómez, menuda hemeroteca la del Mundo al Rojo con esta individua. Y vosotros, que habéis seguido también tremendamente de cerca, en julio, naturalmente, esto estaba, bueno, estábamos ya hartos de hablar de Begoña Gómez y la Caixa pidiendo, bueno, pidiendo no, presionando a la Universidad Complutense de Madrid para que le renovara la cátedra. Claro, es que, además, esa fecha era justo la de la renovación. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no renovarle y, además, el acta de la Complutense que cito, dice por prudencia, y ahí lo dejan con pinzas, ¿no? Y cuando se ha querido presentar como personal perjudicado al juez Peinado no les dejó porque, posteriormente, lo que hizo, efectivamente, fue imputar al rector Joaquín Goyache, que ha compartido esta semana también en la Asamblea de Madrid lo que estaba refiriendo ahora y que Joaquín Goyache, ojo, ha dicho que está todo legal, que es todo bien, como lo hicieron, pero que casualmente, o que casualidad, no sabía que Begoña Gómez era licenciada de nada. ¡Ay, madre mía! Eso es lo que ha dicho la Asamblea de Madrid, el rector de la Complutense. No tenía ni idea, ¿verdad? Bueno, esto, naturalmente, también fue motivo de análisis y de carcajada en este programa, naturalmente.